Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Así formaría Juárez ante Toluca por la fecha 11 del torneo Closura Liga MX 2024 Con Sebastián Jurado en el arco Ralf Orquín, Francisco Calvo, Moisés Mosquera y José Abella serán los 4 de fondo En el medio campo arrancaría Denzel García, Javier Salas y Exxon Y en el ataque estaría Dieter Villalpando, Ángel Saldívar y Aitor García Por su lado el equipo del técnico Renato Paiva comenzaría con Thiago Volpi en el arco Carlos Orrantía, Federico Pereira, Juan Escobar y Brian García conformarían la línea defensiva En el medio campo estaría Claudio Baeza, Tomás Belmonte, más arriba Juan Pablo Domínguez, Alexis Vega y Jan Meneses Y en el ataque tendríamos solo a Marcel Ruiz Este partido se desarrollará en el Estadio Olímpico Benito Juárez este 8 de marzo a las 10 y 10 de la noche hora central de la Ciudad de México Cabe resaltar que en la tabla de posiciones Juárez se encuentra en el último lugar con 2 puntos Mientras que Toluca se encuentra en el puesto número 5 con 19 unidades Alianza Lima Pacto Amistoso Internacional con Blomin de Bolivia Según pudo conocer en el diario Depor, los blanqueazules tienen planificado un duelo amistoso con el equipo que actualmente dirige Carlos Bustos El encuentro se llevaría a cabo ante los amistosos de la selección peruana y se desarrollaría a puertas cerradas Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video Gracias.